hola hola chicos bienvenidos nuevamente a mi canal como pueden ver ya traigo maquillado los ojos chicos y me los maquillé de esta manera si quisieran ver cómo me los maquillé estaré subiendo un reels para que vean cómo me lo hice y con qué paletita y no lo saco ahorita chicos porque es una paletita ya viejita así que bueno vamos a estar probando esta pv cream de misha es una presentación diferente a la cushion que les he presentado en un vídeo que acabo de compartir hace poquito pero esta es diferente y todas las presentaciones de misha vienen con protector solar este trae un spf de 25 solamente y dice que es alta cobertura pero bueno lo que sí les quiero mostrar chicos es voy a estar utilizando esta máscara de pestañas chicos de la marca de clinic no es una máscara de pestañas que me encanta porque me baja el rizo pero como estaré usando pestañas postizas no me afecta tanto en este caso verdad que la esté yo utilizando así que bueno vamos a utilizar esta previamente ya me hice la pestaña y chicos acabo de adquirir estas pestañitas de ardel de la presentación wispies porque las pestañitas que me compré anterior chicos se me veían demasiado grandes como para diario así que me agarré eso que son un poquito más pequeñas y bueno vamos a empezar con la máscara de pestañas chicos esta no te la recomiendo mucho porque es una máscara de pestañas que te baja el rizo si tú tienes una pestañita como la mía que es totalmente lásia si te va a bajar el rizo así que les voy a hacer un acercamiento para que ustedes vean cómo se ve en la pestaña con esta máscara de pestañas que no les miento si te baja el rizo bastante un producto que les mostré en compras y que no se los había presentado en uso porque la verdad no me gustó pero como ahorita estoy empezando a usar las pestañas postizas pues dije bueno vamos a poder utilizarlas y bueno chicos déjenme ponerlas para las pestañas fuera de cámara y volvemos ok y ya les presento la presentación de la base de maquillaje bueno de la bb cream de misha y chicos como primer estaré utilizando este de a catriz este es un primer para minimizar los poros y la verdad que me super encanta este primer obviamente chicos ya me hice mi skin care y bueno por si las dudas no sé qué tono me vaya a quedar la bb cream pero si no latino tengo dos polvitos para usar ya sea este o este que son un poquito más oscuro para sellar la bb cream puesto que a veces no le atinamos hay dónde está porque a veces no le atinamos chicos al tono verdad entonces nos puede quedar más claro nos puede quedar más oscura es una tonalidad chicos clarita para mi piel miren chicos no les atinamos siempre a los tonos me choca y esto va a ser otro desastre pero bueno sabemos cómo arreglarlo bueno si te queda la base de maquillaje o la bb cream muy clara chicos hay dos maneras que yo pienso que podemos solucionarlas es sellándolas con un polvito más oscuro para el tono para poderlo corregir o con las gotitas que existen para para darle color a la base de maquillaje de acuerdo a tu tonalidad de piel chicos así que bueno yo en este caso prefiero mejor utilizar un polvito porque a la vez la estoy sellando me estoy fijando entonces dice que es alta cobertura esta bb cream pero la verdad yo no la veo como alta cobertura a pesar de que la estoy aplicando con la brochita que normalmente las brochitas te dan más a cobertura verdad entonces esta vez yo no veo vamos a pasar la esponjita chicos la esponjita chicos vamos a pasar la esponjita chicos vamos a pasar la esponjita chicos No se ve alta cobertura, chicos. Se alcanzan a ver mis marquitas. Así que. Vamos a poner otro poquito más. Ay, esa niña. Me refiero a mi perrito. Vamos a arriesgarnos. Que nos veamos más blancas. Esta vez lo estoy haciendo con la esponjita mejor. Para que se adhiera el producto más a la piel. Y definitivamente no, chicos. Me parezco más a Gasparín. Que a que me haya tapado las marquitas de mi rostro. Vamos a aplicar, chicos. Este corrector de estila. Miren. El de estila todavía es más oscurito. El corrector que. La BB Cream. Pero bueno. Ya no las aplicamos. Déjenme difuminar fuera de cámara. Y regreso. Y les muestro como sello la BB Cream. Con los productos que tengo aquí en polvo. Bueno. Ya apliqué. Ya difumine el corrector. Ahora voy a sellar mi corrector. Con este polvito de Laura Mercier, chicos. Normalmente yo utilizo dos polvitos. En mi rostro. Uno especial para sellar mi corrector. Porque muchas veces no cualquier polvito me queda para sellar esta área. Ya que me reseca a veces mucho esta área por como tengo mi ojera. Entonces prefiero mejor irme a lo seguro. Con un polvito que yo conozco y que sé que no me va a hacer quedar mal. Difumino muy bien otra vez, chicos. Para que no se quede algún plieguecito en la parte de aquí. Y se vea feo. Y entonces sí. Aplico el polvito. Y bueno, chicos. Ya con el polvito aplicado. Yo sé, me veo totalmente blanca como un fantasma. Pero bueno. Vamos a darle un poquito de color. Vamos a poner. Vamos a aplicar este polvito, chicos. De Fenty Beauty. Este polvito me encanta. La verdad que es muy bonito. Entonces vamos a empezar a darle colorcito. Miren cómo va cambiando el tono. Miren cómo va cambiando el tono. Sí o no, chicos. Cambió el tono totalmente. Pero bueno. Se ve bonita. La BB Cream. Y el polvo, la verdad, te sella muy bonito el maquillaje. No te agrega textura. No te agrega peso. La verdad, este polvito me encanta. Como contorno vamos a estar aplicando este, chicos. De la marca de Marc Jacob. Así que vamos a darle profundidad al rostro. De este me encanta el tamaño del espejo. Viene muy grande. Muy, muy, muy bonito. Digo, también el producto es bonito. Me encanta. Recuerden que yo primero deposito todo lo que es el color y ya después difumino. Por eso no me están viendo que difumine, chicos. Gracias. 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 Para todas las zonas donde le queremos dar profundidad a nuestro rostro, voy a proceder a difuminar suavemente. Y como blush, chicos, voy a estar utilizando el color. Esta paletita que también fue una compra que hice, que creo que no les había mostrado el uso. Pero bueno, vamos a aplicarnos este colorcito, chicos. Este es un iluminador y este es un bronzer. Me gusta porque se ve un tono natural, chicos. No se ve demasiado intenso. Lo puedes ir modulando y eso me encanta. Porque si de una te aplicas muchísimo, también lo podemos corregir, chicos, pero es mejor ir modulando que de uno solo tengamos toda la pigmentación, chicos. Se ve muy bonita la piel. A pesar de que usamos un producto muy claro para la piel, miren, yo no alcanzo a ver una tonalidad muy distinta entre mi cuello y la cara. Y como iluminador, chicos, también estaremos utilizando el de esta paletita, chicos. Tengo que poner así para que enfoque la cámara, chicos, porque si no me enfoca a mí y el producto no se ve, eso es lo que he estado viendo cuando edito los videos. Miren la luminosidad. Me encanta esta paletita. Tiene un acabado muy, muy sutil, muy natural. Y no es shimmer, sino que es un acabado muy luminoso, muy bonito. Si se dan cuenta, aplico y aplico y aplico porque no de una te deja toda esa intensidad que normalmente a veces nos gusta, ¿verdad? Pero es mejor, les repito, modular a que de uno solo te deje todo el rostro pigmentado. Porque así tú ya vas poniendo la intensidad que tú quieres. No están cubiertas completamente mis manchitas, me las alcanzo a ver aquí, pero él acaba el acabado, se ve muy bonito. Ahora sí, chicos, ya con el labial puesto, finalizados los ojitos en la parte de abajo. Así queda el maquillaje usando esta BB Cream de la marca Misha. Si ustedes vieron, me quedó muy blanca, muy, muy blanca, pero, díganme, la pudimos trabajar con un polvito más oscuro y me ha encantado. Y bueno, vamos a sellar, ¿verdad? Con este spray fijador de la marca Revolution. Díganme ustedes si no se ve bonita la base. Bueno, la BB Cream. No, hace un match con mi tono de piel, chicos. Me ha encantado. Me enamoré de esta BB Cream. Igual de la otra que probé del Cushion también. Nada más que me quedaron muy blancas, pero como ya les encontré cómo poder trabajar ese tipo de productitos cuando te quedan muy claros, lo estoy amando. Pero vamos a ver cómo se desgaza en el transcurso del día, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver. Estuve usando estas pestañitas, chicos, de la marca Ardell de Mi Buiz. Déjenme decirles que, a ver, voy a tratar de hacer un acercamiento para que ustedes vean cómo se ven. Me encantó el tamaño. Se ven bonitas, pero sí se sienten plastificadas a comparación de las de Cara Beauty que he estado usando, chicos. Así que, bueno, sí se ven postizas y se ven más falsas que las otras. Pero, bueno, una opción. Si no te gustan tan duras y tan plastificadas, pues no, no te van a gustar. Pero, pues, si eso no te importa, pues, no, no, están económicas. Y como labial me puse este, chicos, que es de la... Espero que esté enfocado. Y del labial me puse este, chicos, de la marca Maybelline. De Superstay Matte Inn. Y es el tono 130. El Self Starter, que es el que me puse, chicos. Terminando este maquillaje, chicos, siendo las 8 de la mañana. Pero me la apliqué, o terminé mi maquillaje completo a las 7 y media de la mañana, chicos. Ya voy tarde para el trabajo. Y, bueno, vamos a ver qué tal se desgasta esta BB Cream. En el transcurso del día les estaré poniendo clips. Y al final del día les estaré comentando en el carro a luz natural, como me gusta, cómo se ve esta BB Cream en luz natural. Porque no es lo mismo con las luces que tengo de frente, que se ve bastante diferente a una luz natural. Pero, bueno, nos vemos más adelantito. Chicos, ya son las 2 de la tarde. Y miren cómo se ve esta BB Cream. La verdad que me encanta. Estamos en el trabajo haciendo el videíto para que ustedes vean el tiempo y la duración de esta BB Cream. Y se ve hermosa. Y el labial sigue intacto, chicos. Pero, bueno, vamos a hacer una prueba. Hagamos una pruebita de transferencia, chicos. En mi zona más grasa, que vendría siendo la nariz y la frente. Pero, en este caso, solamente la haré en la nariz, porque es la zona grasa que tengo. Y, como pueden ver, sí transfirió ligeramente. Pero, la verdad que es muy, muy bonita esta BB Cream. Se ve súper natural. Chicos, ya es de noche. Es oscuro. Y apenas son las 6 y media de la tarde, chicos. Bueno, no 6 y media. Son las 6 con 10 minutos, chicos. Así que vamos a tener que hacer esta charlita en la luz del baño. No quería yo hacerlo así, chicos. Porque no me gusta grabar en luz. Pero, no nos queda de otra, chicos, si queremos hacer este review de esta BB Cream. Chicos, así se ve la BB Cream. No me he retocado absolutamente nada. No me he puesto mist. No he refrescado el maquillaje. No me lo he retocado. Y, a pesar de todo, chicos, esta BB Cream se ve muy, muy bonita. Déjenme mostrarles un poquito más de cerca. Sí se ve un poquito de grasa aquí, chicos. No voy a decir que no. Pero recuerden que ya llevo maquillada casi 11 horas. Y sin retoque de nada. Es normal que esto se desgaste. Pero, miren, no se ve mal. El labial es el mismo desde la mañana. Del de Maybelline Super State. Sí se ha desgastado. Aquí ya comí. He tomado mucha agua. Así que... ¿Cómo lo ven ustedes, chicos? Me encanta esta BB Cream también, chicos. Así que... Te la puedo recomendar. Si tienes piel seca, chicos. Nada más hidrátate muy bien la piel. Para pieles grasas, la verdad, no sé qué tal les vaya a funcionar. Pero para mí, de piel normal a seca. O de piel en este tiempo de frío. Se me reseca más la piel. Súper bien. Nada más que el detalle es que igual me tocó muy clara esta. No la supe escoger bien. Pero bueno, la pudimos... La pudimos adaptar a mi tipo de color. Así que... Te la recomiendo, chicos. Pruébala. Gracias por ver mi video. Nos vemos en lo siguiente. Chao, chao. Besos, abrazos y bendiciones para todos ustedes. Bye, bye. Chao, chao.